Saludo con gusto en tanto a Marco Antonio Córdoba, es vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. El aumento de las tortillas y el frijol durante la primera quincena de abril, el cobre excesivo de las comercializadoras de este grano son las principales causas por las que las tortillerías del país han tenido que ajustar sus precios a la alza. La inflación en México se disparó hasta 6.05% en abril, el mayor nivel desde el 2017. Muy buenos días, Marco Antonio, ¿cómo estás? Buen día, Karina, muy bien, gracias, gracias por la invitación, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, ayer platicamos con algunos tortilleros, de hecho un saludo al señor Roberto Galvez, que nos atendió también con más de 40 años de experiencia en el tema de las tortillas de maíz, y nos decía pues que el último incremento que tuvieron ellos, así fue el de inicio de año, como cada año, pero que sí hubo un costo, un incremento para ellos en la materia prima, que son los costales de harina, y pues lo están absorbiendo muchos de los empresarios, por ejemplo, él mantenía el precio de la tortilla en 24 pesos, pero oh sorpresa que en otros puntos, Marco, están en 26, 27 pesos, hablo de tortillerías porque en los supers es mucho más económica. Sí, así es, Karina, como bien lo señalas, ¿no? En las últimas semanas hemos visto un incremento en el precio de la tortilla, llegando a estar el kilogramo pues hasta 27 pesos. Aquí los factores que podrían explicar esta alza es el precio de los insumos que se requieren para la fabricación, para la producción de la misma. En los últimos meses hemos visto un fuerte incremento en el precio del maíz a nivel internacional. En enero una tonelada de maíz se estaba cotizando en el mercado internacional a 300 dólares, y el día de ayer por la tarde esa tonelada de maíz ya tenía, ya se estaba vendiendo, ya se estaba cotizando en 647 dólares. Prácticamente se duplicó, se ha estado duplicando, se duplicó el precio del maíz a nivel internacional, por lo cual nos afecta. Esto se debe a este incremento en el maíz a nivel internacional, se debe al cambio, al cambio climático que está generando sequías en Argentina, en Brasil, que son países productores de maíz y que exportan a otros países. También en Estados Unidos se espera una sequía y que afecte, eso estaría afectando a la producción de maíz. Entonces, esta sequía estaría afectando a la cosecha, a la producción de maíz a nivel internacional. Por lo tanto, la oferta de maíz sería menor a nivel internacional. Y nosotros, como país, pues importamos, importamos maíz, maíz blanco principalmente. Entonces, eso nos está afectando, ¿no? Este, esta afectación en el cambio de clima, esta menor cosecha esperada, por lo que va a afectar a la oferta y está incidiendo en el precio. Además, también en los últimos meses, otro de los principales insumos que utilizan estas empresas, que es el gas, pues tuvo un fuerte incremento. Tuvo un fuerte incremento en los primeros meses de este año y, bueno, también está afectando a la estructura de costos, a los costos de las empresas tortilleras, ¿no? Entonces, aquí las empresas, algunas, como bien lo señalabas, pues han absorbido ese costo, es decir, no lo han transferido al precio final de la tortilla. Sin embargo, pues otras empresas a lo mejor no han podido absorber dicho costo y han tenido que incrementar el precio, ¿no? Como es el caso de algunas tortillerías que lo están vendiendo a 27 pesos al kilogramo. Entonces, estos serían principalmente los factores que están incidiendo en el incremento en el precio de la tortilla. No, y el tema de la sequía está gruesísimo. Son 43 municipios, 38 de ellos están en una condición, pues, delicada de sequía, pero 5 estamos en condición excepcional, o sea, es una de las más graves, pues, 5 municipios. Entonces, pues sí, obviamente, lo curioso es que nosotros pensamos que el maíz, pues, es de aquí, ¿no? Es importado y es por eso que también el tema de los costos y sí, han pasado varias situaciones, ¿no? El tema de la pandemia, el tema también, pues, lo veíamos del gas que afectó, las tortillerías, pues, el suministro de gas es indispensable para su elaboración. Y ayer nos comentaban ahí algunos tortilleros, pues, que sí varían. La Profeco ha dicho que no hay un alza en el huevo, ni en la tortilla, ni en el frijol, ni la leche. Creo que la leche, también comentábamos la nota, rechazaba y decía y argumentaba Marco Antonio que hay algunos, bueno, ya ves que hacen este programa de quiénes tienen los precios a nivel nacional. Es un estudio que se presenta por parte de la Profeco, pero que había excepciones en donde, por ejemplo, a lo mejor una tiendita, si la leche valía 12, le subía a lo mejor a 18. Estoy poniendo un ejemplo. Pero que no por un caso era una situación generalizada. Entonces, decía que no, que rechazaba, que no había aumentos como tal, que así lo había reflejado el estudio. Aunque la realidad, pues, vemos que no hay mucho control en el precio, pues. Aquí estamos, Karina, ante una burbuja inflacionaria, tanto a nivel nacional como a nivel local. Ayer se dio a conocer la inflación que fue del 6.05% a nivel nacional. Aquí en Hermosillo se ubicó el 6.74% la inflación, más alta que el promedio nacional. Y esto se debe a incrementos, incrementos, bueno, el precio de la tortilla, pero también este precio en el maíz, Karina, está afectando a los productos pecuarios. Hubo un incremento en el precio del pollo porque se alimentan de granos. En algún momento también va a incidir, podría incidir en el precio de carne. También en el precio de la leche, las vacas requieren de granos, de cereales. Entonces, los precios se están incrementando, que es el insumo de los ganaderos. Entonces, por ahí podría haber ese incremento, ¿no? Se podría estar dando ese incremento en los pecuarios. El pollo, la carne, carne de res, el huevo, la leche. Por este fenómeno del incremento en los precios de los cereales. Generalmente los precios se comportan, la mayoría de los precios de los bienes y servicios, Karina, se comportan de acuerdo a la oferta y a la demanda de los productos o de los insumos. En este caso, por ejemplo, el maíz está disminuyendo la oferta y el precio se está incrementando. Igual con la gasolina, en las últimas semanas hemos visto un fuerte incremento en la gasolina porque hay una mayor demanda a nivel mundial. Nosotros importamos gasolina y aquí el precio ha tendido a incrementarse, ¿sí? Por este incremento en la demanda. En ese sentido, la Profeco simplemente puede sugerir, puede ir a revisar a los establecimientos, pero no hay precios controlados. Así es. Ellos no controlan los precios. Así es, no controlan los precios porque aquí hay, generalmente como importamos, hay un comercio a nivel internacional y nosotros somos parte de esa actividad comercial, pues los precios de los bienes y servicios están sujetos al comportamiento del mercado internacional, no necesariamente de aquí, de la región, ¿no? Entonces, esos serían los factores, ¿no? La oferta y la demanda y son los que inciden sobre el comportamiento de los precios. Sí, y a veces no entendemos, bueno, pero ¿por qué eso hasta nos enojamos? Porque si hay algunos que se abusan, ¿no? Que es el mismo comerciante que dice, ah, pues aprovecha cualquier reitecito, como decimos, y si sí subió, pues le sube de más. Que los hay muchos, que son abusones y que no se vale. Y bueno, hay reportes, por ejemplo, también, pues en Hermosillo, el tema de la tortilla es de las más caras en el país, ¿eh? En el centro del país es mucho más barata la tortilla, pero acá ha habido estudios que salen a nivel nacional con relación al precio de la tortilla, ¿eh? Sí, así es, Karina. Aquí la explicación sería que en el centro del país se utiliza más el maíz amarillo. Ajá. Y aquí en la región utilizamos más el maíz blanco y el costo es diferente. ¿Es más económico o de mayor abundancia, a lo mejor, en cuanto al tema de la producción? Sí, así es, ¿no? Así es, es más económico el maíz amarillo y, por lo tanto, el precio, el precio de la tortilla que se produce con dicho maíz, pues tiende a ser más barato, ¿no? Y el maíz blanco, pues es más caro y, por lo tanto, el precio del kilogramo tiende a ser más elevado, ¿no? Que generalmente es el que se utiliza aquí en la región o bien a veces hacen una mezcla, ¿no? Entre maíz amarillo, entre harina de maíz amarillo y harina de maíz, de maíz blanco, ¿no? Entonces, esa sería una de las explicaciones de por qué vemos precios en el centro del país en 12, 15 pesos y aquí lo tenemos por alrededor de los 25 pesos. Bueno, pues ahí está la explicación que es importante que usted sepa por qué esto de los precios y este producto que es tan básico, pues, en los hogares y que, curiosamente, pues, no dejamos de comprar, aunque somos consumidores muchos y, sobre todo, acá en Sonora, de la tortilla de harina, la tortilla de maíz es, pues, uno de los productos más demandados en los hogares, en los hogares sonorenses también y no se ha dejado de comprar. Nos decían que aún con los aumentos y todo esto, no se deja de comprar por parte de los consumidores, es lo que nos decían ayer, bueno, en la experiencia de los tortilleros. Bueno, muchísimas gracias, Marco, ahí está la explicación y atentos entonces con el tema de la carne, con el tema de la leche, con el tema del huevo, del pollo, que probablemente con este tema también de la sequía y todo esto del aumento en los granos, podríamos ver importantes aumentos también en los próximos meses o en las próximas semanas. Así es. Pues, muchas gracias por la invitación, Karina. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente. Muchísimas gracias. Ahí está. Bendiciones. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora.